El éxito no se mide por cuán grande o cuán pequeño es lo que tienes que hacer. El éxito se mide por cuánto obedeces a lo que Dios te mandó hacer. Esto es lo que ha sucedido en la adoración. Espero, Señor, poder contarlo bien, sí. Estaba aquí en la adoración, estábamos terminando la canción y en un momento el Señor me mostró cómo las banderas golpeaban el piso y me dijo, quiero que se haga así. Y entonces pensé, ¿qué banderas? Si no tenemos a la danza, aquí no hay banderas. Me lo dijo la segunda vez. Yo quiero que se haga así, me vas a obedecer. Y dije, ¿la danza? ¿Dónde está la danza? Suban para arriba, porque estaba obedeciendo a Dios literal, porque le estaba diciendo al Señor, la canción se está terminando y Mario estaba terminando la canción. Y subió la danza y yo pensaba en mi mente, ¿cómo les voy a explicar ahora todo lo que Dios quiere que hagan? Y en esas vine a deciros, ¿por qué hay que obedecer? La presencia de Dios vino sobre mi vida tan fuerte que yo pensaba que hoy no iba a poder predicar. Yo estaba en el suelo diciéndole al Señor, si no me levantas de aquí a ver cómo predico, porque creía literal que una nube se había puesto sobre mí, pero esa nube pesaba como cemento. Y no podía, y no podía, y no podía. Y entonces empecé a pensar todo lo que yo había hablado a la mañana con el Señor de la Prédica. Él comenzó a decirme, la obediencia, Ana. Tú simplemente obedeces. Y yo quiero que las banderas golpeen, porque entonces toda la danza había empezado a golpear en ese momento con las banderas. Les dije, golpear, quería darles toda la instrucción y no pude. ¿Por qué? Dios se la dio exactita, porque Dios sabía lo que iba a suceder. Todo lo que se iba a desatar después, Dios lo sabía. ¿Solamente necesitaba que yo obedeciera a llamar a la danza a subir para arriba? Aplícate esto en la vida. Cuando por fin medianamente me pude levantar, vi que la persona que venía era Marcela, y le quería decir, qué bueno, Marcela, porque ella empezó a servir en el orden. Qué bueno, Marcela. Y cuando me fui a acercar, Marcela fue tocada por el poder de Dios y empezó a ir por los suelos. Y en ese momento escuché que Dios me decía, así va a ser tu vida. Así, porque la obediencia trae poder, trae unción. Pero esto no es para mí. Esto es para ti, al que Dios quiere usar, al que Dios quiere levantar, al que Dios quiere tocar, impartir a través de ti su poder, su gloria sobre ti. No es lo que estamos pidiendo. Eso no es, iglesia, lo que estamos pidiendo. Pues ahí tienes la clave. Obedece sin entender. Obedece en lo que te esté diciendo. Obedece. Comencé a obedecer tanto que me veía en la mente arrodillada y me arrodillaba. Me veía todo lo que veía, empecé a hacerlo, porque me entró como un temor reverente. Le dije, quiero hacer de todo. Pero ya sentía que me estaba sobrepasando. ¿Cómo sentía la presencia de Dios? Que creía que el corazón me iba a salir por la boca. Que dije, Señor, tengo que bajar. A ver si me matas aquí en la tarima. Tengo que bajar. Y me escapé corriendo a mi despacho. Y en el despacho le decía, perdóname si te dejé en la tarima, porque no sé lo que pasó. Nunca sentí a Dios así. Y solo porque me quería dar una lección, obedece, Ana. No la voy a olvidar nunca. Yo voy por más de mi Cristo y su presencia. Voy por más.